Todo había empezado como un domingo normal, con una levantada normal, un cafecito normal y iba a editar. Como la gente normal. Hasta que se me ocurrió... Estoy jugando mucho con estas pantuflas. Fuera pantuflas. Hasta que se me ocurrió revisar mi teléfono, que no había revisado desde el día anterior porque la Valentina estuvo de cumpleaños. En eso veo un mensaje de mis papás que me preguntaron si había sacado la máquina con el carro de su casa. Si te están preguntando si la sacaste, es porque no está. Pero no lo quería creer. Esta fue la conversación y de puro leerla creo que podrán imaginar cómo había partido el día. Para quienes no conocen el canal, no conocen la Mini Excavadora. La Mini es la prueba viviente de que si lo intentan lo suficiente, los sueños se pueden hacer realidad. Con ella hemos construido pistas de bicicleta tanto para privados, a modo de trabajo, como a sectores públicos o en lugares de riesgo social, a modo de beneficencia. Vendemos poleras, hacemos pantracks es el lema, aunque esto es un polerón. Y aprovecho de agradecerle a Andrés Santander que me ha apoyado con tanta fuerza en la página del shop. Esta maquinita no es solamente mi principal fuente de ingresos, es también la mejor herramienta de la que dispongo para intentar cambiar para bien la vida de las personas. Me explico. Este canal de YouTube no se mueve por número de visitas ni por cantidad de suscriptores. No se mueve por quedarnos con el crédito o el reconocimiento de lo que hacemos. No se mueve ni por auspicios ni por montos monetarios. Este canal de YouTube se mueve por la ilusión de que algún día las futuras generaciones vivan en un mundo mejor. Un mundo donde las personas se preocupen por la persona que tienen a su izquierda, por la persona que tienen a su derecha, donde haya respeto, empatía y conciencia. Un mundo donde los filtros para tomar las decisiones sean los valores y no los montos monetarios. Un mundo que probablemente no vayamos a ver en nuestras vidas, pero al menos vamos a tener la certeza de que vamos a al menos haber intentado contribuir a que ese sueño se haga realidad. En fin, estaba confirmado, se habían metido con la mini. Se habían robado la excavadora, se habían llevado la maquinita que volvía los sueños realidad. Rompieron nuestro portón, se metieron a nuestra propiedad y se la llevaron. Solo dejaron las huellas y varios candados reventados. Afortunadamente, mis papás no estaban, así que no se toparon con los ladrones, aunque por tiempos estuvieron súper cerca. Pasado el shock inicial, había que pensar rápidamente y habiendo conocido exceso de casos sin finales felices, decidí subir una publicación a Instagram antes de ir a hacer la denuncia a carabineros. Es como preferir mandar un WhatsApp antes de ir al tocador cuando estás que te estás cagando. Un post en Instagram más tarde y demasiado tiempo invertido en hacer la denuncia, decidí que mi tercera mejor opción era ir a Talagante a grabar un poco de lo que había pasado para subir un video a YouTube y seguir pidiendo ayuda. Pero antes de que pudiese tomar la autopista, la historia iba a dar un giro. Dos o tres horas luego de haber subido la publicación a Instagram, me mandaron esta foto. Era mi carro con mi caja, era mi rueda de repuesto con su cadena, eran mis topes para las ruedas, eran las mismas amarras que uso para mi máquina, puestas de la misma manera que yo las pongo. Era mi puta máquina y lo sabía porque ese balde era el que nos había regalado Andrés. Media vuelta después y un desesperado viaje a 50 km por hora arriba de la ruedita, fui nuevamente donde a carabineros, esta vez para contarles dónde estaba mi máquina. Me dijeron que iban a enviar una patrulla y que tenía que esperar, pero yo claramente no quería esperar, quería ir a hacerle guardia a mi máquina y así también lo quería Sir William Wallace y Elon Mattis. A estas alturas la moral estaba alta y el teléfono empezó a grabar, así que los dejo con lo que fue toda una experiencia. Por favor, deshidraten. Sir William. Weón, no me creo, esta uva parece una historia de terror, weón. O sea, no la van a mover sin la rueda, weón. No, pero yo quiero ir a vigilar. Weón, vamos. Weón, gracias por acompañar, weón, gracias. Me habla mi vieja, ayer en la noche, ayer en la noche no vi el mensaje, y hoy de la mañana a las 9 de la mañana veo y me dice Germán, te llevaste la máquina. Le dije, no, por favor dime que está. Me dice, weón, no está. Con la vale hoy día, weón, nos abrazamos. Y me decía, weón, ¿te acuerdas todo el hueveo que te dio el carro? Y yo ya lo único que hacía era llorar, weón, me da una impotencia para el pico. Ahí viene el Mati en un scooter, weón. Súbete, no pago la granja. Weón, cuando vi la foto, no lo voy a creer, weón. A ver, yo voy a poner el Waze por si vaso, ya. Sir William, Mati Keller, apañando, weón, a rescatar la Mini, weón. Si es que el vehículo, el dueño debe ir para allá a buscarlo, ¿no? Exacto, y me voy a pasar a la policía, si no os cuento, me voy a pasar a la policía. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Oh, ha sido un día de mierda. Mira a la derecha con dirección a Linares. La Linares. ¿Linares con qué estaba? Con Petorca. Pasemos como la gente normal. Sí. Y vemos si hemos... Y no hablamos por Petorca, si vamos derecho. Me está, weón, me está bombeando el corazón. Qué maravilloso para el pico. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos metros? En 300 metros, y en la izquierda, en la dirección de Petorca. ¿A qué distancia estamos, Mati? 240 metros. 140 metros de destino, weón, en esta vasta. Ah. No estoy ni ahí con la cámara, weón. No lo tengo prendido porque, weón. Un rap de la justicia, William Bonca. Ahora. Mira, en ese lomo de toro, ahí está la derecha. No te metas con la mini. Que paja. ¿Qué pajo? Sería todo. En esta calle. Ahí está. No, ahí está. Uy, tiene el sticker. Espera, espera, espera. Hasta allá no hay gente que tiene el sticker. Oye, pero espera, ¿es un colegio esa weón? ¿Qué? Ahí está cara de dinero. ¿Está cara de dinero? Sí, 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 ya está. Vamos, 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 vamos. Oh, mierda, qué estresado. Weón, tenía el sticker de... Tenía el sticker de... No, sí, es mi máquina esa weón. Weón con chaste. Ahora, 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 full send. Full send, full send. ¡Blob! Esta weón es como un dice, weón. No lo puedo creer. Mira, hay gente mirando. ¿No nos vamos a dejar de la camioneta todavía? Hay gente mirando. Sí, está extraño esta weón. Hola, buenas tardes. Esa minisca ahora es la que avisaron desde la comisaría de Viracura, ¿no? Sí, porque... Yo soy el dueño. ¿Usted es el dueño? Sí, me estaciono por aquí o... ¿Está el nombre? ¿Subió la máquina? ¿Tienen como comprobar algún paro? ¿La factura? Tenemos... Material gráfico, el sticker detrás de la camioneta. Está bien, pero... Nosotros, la fiscalía, nos va a pedir documentación. Sí. ¿Tienen la factura de compra o del carro y de la máquina? Sí. Ah, ya, porque eso es lo importante. ¿Me doy media vuelta? De la autestación ahí. Y viene para acá. Muchas gracias. Weón. ¡Concha, tú eres encontrado una máquina! ¡Oh! ¡Encontrado una vida! ¡Ah, mierda! ¡Oh, qué onda es el humo de tono! Sí. ¿Qué me pasa, Esteban? ¡Un hueón! ¡Oh, gracias, hueón, gracias! ¿Sabes cuánto retroceso en el tiempo era perder esta hueá? ¿Cuándo más íbamos a hacer un pan-tras? ¿Cuándo iba a poder juntar la plata para poder hacer tabano? ¡Ay, no lo puedo creer! No sé, hay el alivio que siento, hueón. Es un calofrío, hueón. A los cadeneros pidieron que se enganche el tiro de la máquina y la van a llevar a la comisaría. Tuvieron la documentación de la máquina del carro. ¿El es Germán? Sí. Yo soy... Hola, ¿cómo estás ahí? Bien. ¿Tú notificaste? Sí. Buenas, hueón, te pasaste. No, si fue por casualidad. Yo antes de salir vi la notificación. Llegamos aquí. Yo parece que esa es la mini excavadora que se roba algo. ¿Andan con herramientas en algo ustedes y cuando abren la llave, la rueda de repuesto, porque les falta una rueda? Sí, vamos a tener que hacer eso. ¿Cómo supieron? Escucha, es que Germán es youtuber. Aquí tiene una red grande de personas y mandaron una foto y llegamos. Y la mandaron por Instagram, muchas personas pidieron eso. Chaten de... ¿Cómo van a sacar la rueda de repuesto? ¿Qué hicieron? ¿Por qué hicieron esto? ¿Dónde andaron? No, 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 no. La rueda está doblada. Oye, la rueda está doblada. ¿Cómo sacaron las tortillas? Ah, chuta. Ah, chuta. Ah, chuta. ¿Sáquenle una de cada lado? No, pero sacamos una de cada lado. Sí, no sé, se puede resolver y andan de lento. ¿Es que le hicieron ya hasta la comisaría? Ahí tenemos que dejarla ahora. ¿Le explicaron más o menos el procedimiento? ¿Qué era el...? No. No. El vehículo hay que ir a la comisaría, vamos a llamar al fiscal. El fiscal lo más probable es que se la entregue al propietario. Pero hay que hacerle un pelitaje al motor de la máquina. Ya, pelitaje de chasis, motor y ser fotográfico que es lo que pide. Y eso lo hace el personal de civil, la SIP. Ya, la renta, ¿ah? La rentaron. Oh, ya nadie puede venir. Hay un cuidador que lo tenemos detenido por receptación. Porque él es el responsable del terreno. Él tiene que llevarla. Ese, mira, el de ponerla ahí. Como se dice, dará cara en la fiscalía. ¿Quién se lo ha guardado aquí? Exacto. Porque creo que se lo trajeron a guardar. Obvio. ¿Quién no tiene ni idea? Claro, y acá en realidad... ¿Cuánto se lo robaron? Esto fue anoche. ¿Anoche se lo robaron? No, puede haber sido hace más. Él la dejó hace como seis días allá y dijo que puede haber sido entre seis y anoche. Creo que anoche se dieron cuenta que no estaba la máquina. Esta es la llave de la máquina. Ya. Esa tienes que dejarla para que la pericia del motor. ¿Dónde está? Atrás. Atrás. El que está en el auto blanco es el que... Así que para que le dí la gracia. ¿A que le dí el nombre del auto blanco? Sí. Aquí está la llana. No, un momentito. Vamos a ir a... Lo mínimo que puedo hacer por título. Sete los stickers. No, compadre. Demasiado, demasiado. No, no voy a creer lo que hacía este día para mí. Sí. Mi vieja me dijo. Oye, ¿sacaste la máquina de la parcela? No. Dime que está ahí. Dime que está ahí. No está. No, no voy a creer que rompieron el candado, el portón, todo a poco. Y veo el comentario, bueno, y te habla el tiro, güey. No, güey. Qué loco, dije, bueno, esa es mi máquina. Y yo por el carro saqué la conclusión. ¿Vamos a llevar? Sí. Vamos a ir a... ¿Estás pidiendo de nosotros? Sí, vamos a ver. Váyanme, compadre. Vale, vamos. Amigazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿No más? Sí. Respire tranquilo, no más. Oh, gracias. Para eso sirven las redes sociales. Sí, cabrón. La cagó, cabrón. Por lo oportuno. Recuperamos el balde de Andrés, güey. Ya, ya hablen. Esta pasa al dracon ya, ¿te imaginas? Yo creo. No, estaba feliz que la hayamos recuperado. Es que hacemos hartos proyectos bonitos con esta maquinita. Hemos regalado pistitas de bicicleta en lugares de riesgo social, en comunas. Entonces, era una pena que se perdieron. Oh, cagó la placa compactadora. ¿Por qué? Ah, estaba ahí. La plancha, esa maquinita. No, esa tac, 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 tac. Eso hay que compacta. ¿Estaba ahí? Estaba ahí, sí. ¿Y al tarra del tapo? Sí, pero. Pegarle una palanca nomás. No, esa cuestión está hecha, pero... Es que me va a romper la caja. Oye, ¿sirvió entonces? No, tenemos que sacar esa. Si sacamos esa, podemos llevarnos al carro. Ah, ya, pero con esa herramienta podía apretarla. Esta no, me puedo sacar. Es muy larga. Ah, no lo alcanza. Y este menos. Ya, nosotros tenemos todos los datos de la gente que la despaca. Tenemos la fotocopia de carnet de las personas. La fotocopia de los paquetes. O sea, eso vamos a quedar, tenés que verlo con carabineros. Hay que decírselo carabineros. Sacaron, acá había una placa con portadora de 200 kilos. Sí, se la llevaron. Esta hay que sacarla, sí o sí. Porque si no... ¿Esta barra? La barra se llama igualizadora. Te equipara las presiones. Si no tenés ruedas, se te da a piso. Por tan poquito no da, bueno. Ahí, habría que ir a... Ah, como estabas pegado en una herramienta, güey. Ya, esa persona tiene una actividad de que estás con vehículo, que andaba con ruedas de trabajador. Tú la tenías trabajando en alguna obra. No, está estacionada en la casa de mi papá. ¿Estacionada en el interior de la casa? En el interior de la casa. Soltó. ¡Qué maestro! Me hicieron sacar mi carro. Me estoy terminando de enganchar la máquina. Se pusieron las ruedas. Y ahora hay que ir a la comisaría. Me sacaron mi pasador. Ah, no, lo rompieron. No saben ocuparlo. Dios. Lo que es que te saquen y te ultrajen tus cosas, güey. Pero, güey, esos daños son... Una cagada al lado de lo que pasó. No, no son absolutamente nada. No, y bueno, encontraron. Tienen a todos los buenos con carnet, así que la placa igual debería aparecer. Esforzaron la chapa. ¿Qué más se robaron de la planadora? Anda, compacto. Sacaron la patente. Se ponen cuelleras. Anda, y le será acá, güey. Nos vamos con una pura cadena. Dos tuercas en cada rueda de este lado. Y hay que ir tranqui. Tres tuercas en la de allá. Nos vamos despacito. Bueno, si no tiene patente, güey. Es la obra. Ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos a acá. ¿Qué pasa? No, el cuidador dice que no estaba cuando la guardaron. Teníamos detenido a los presidentes de la directiva. Justo. No, sí, teníamos detenido. El presidente de la junta de vecinos. Ya. ¿Hay una junta de vecinos? Sí. Vino un tipo de apellido que le pregunta al joven morado, ¿qué parece que? Sí. Le dijo, ¿si podías guardar la máquina? Y el presidente de la junta de vecinos dijo, sí, guárdenlo. Vamos a ir a pagarlo acá al frente, a la constructora y la ven y buscar. Y no apareció más. ¿No le voy a pegar la camioneta? ¿A la verde? No, no, no. Ya pasé. ¿Y no apareció más? Me golpe rico. No, no, no. ¿Cómo? ¿Y ellos son amigos del de...? Dice que ellos, según la otra es concejala. Claro, pero es que en ese caso igual, o sea, hay receptación y hay gente involucrada de la municipalidad, entonces también es grave. Porque ellos no pueden ir. Es guadático. Y aquí en esta comuna, todos los días que hay vehículos botados por rojo. Esta va a ir impagable. No puedo creer que haya la máquina ahí atrás. Oye, ¿es de ruedas por una máquina? ¿No hay más especies? La placa compactadora. ¿Tampoco está? Tampoco está. Esa debe estar guarda por aquí. Sí, esa de hecho se me había ido. Para mí era el carro y la máquina, pero me acordé que era el carro y la máquina y la compactadora cuando vi que faltaba el espacio ahí. Vamos a hablar con la CISPA que te haga el peritaje al tiro hoy día y te la lleves al tiro ahora un rato más ya. Ya, estaría buenísimo. Estamos aquí, recuperamos la máquina, la de la comisaría. Llegamos sus cinco horas afuera de la comisaría. Hemos estado esperando demasiados trámites. Ya es de noche y estamos al fin yéndonos. ¡Basura! ¡Vámonos cabros! ¡Despéramos! ¿Tú ganas de felicidad, por favor? ¡Oh, se acabó! ¡Al fin esto, güey! ¡Vámonos para la casa, güey! ¡Lo hicimos, güey! ¡Nos vemos en el asado! ¡Nos vemos en el asado! Las personas responsables de dejar entrar una máquina al estacionamiento de la Junta de Vecinos en un carro con la chapa reventada y la sospecha de sacarle la rueda al carro y dejarlo colgado. Se retiraron de la comisaría 30 minutos después de que me tomaron nuevamente la denuncia. Eso de haber sido a las 3 de la tarde y nosotros nos tuvimos que quedar como hasta la 8 de la noche esperando que le hagan el peritaje de la máquina porque no podían corroborar que era mía. No habíamos comido nada, habíamos tenido un día algo intenso, así que decidimos mantenernos juntos para celebrar con un asado antes de partir cada uno para su casa. Hasta la fecha, que son... 31, 32... Hasta la fecha, que son 36 días después de que pasó todo esto, aún no se sabe nada de la compactadora. Siendo que teníamos la patente del vehículo que se la llevó, la cédula de identidad de la persona que estaba manejando y con esos datos carabineros, en un segundo pudo saber para qué empresa trabajaban esas personas. Toda la experiencia fue una locura, pero ya más tranquilo pensaba en todo lo que había pasado en menos de 12 horas. ¿Cuál era mi probabilidad de encontrar una aguja en un pajar? Nula. Como seres humanos, actuando de manera individual no es mucho lo que podemos hacer, pero cuando nos unimos y trabajamos en equipo, somos imparables. Esto aplica para encontrar cosas robadas, para construir senderos, para hacer la diferencia, para poder generar un cambio. Le agradezco de corazón a todas las personas que me ayudaron ese día, a quienes me dieron mensajes de ánimo y a quienes se preocuparon por lo que estaba ocurriendo, quienes compartieron las publicaciones siendo que perfectamente podrían haberla ignorado y a quienes se muerieron por revertir la situación. Si le ha ayudado a todos ustedes, este tremendo ejemplo de lo que es capaz el trabajo en equipo no existiría. Luego de vivir una experiencia como esta, cambiar el mundo no suena como algo tan lejano. Nos vemos en el cerro.